Música Bueno, vámonos Vámonos, carrerita de BMX Atomic Debajo del mapa Vamo, vamo, vamo Vamo por la izquierda No Venga Uff, me he caido, tío Me he caido, tío Ese turbo ahí no está bien No está bien, me he dio Ya, hélastro Vamo A huevo, a huevo Qué buena Esto de qué va Qué buena usted, ¿eh? Eh, que se me ha ido, se me ha ido Vamos a ver, vamos a ver, señores Estáis muy callados Vamos, vamos, vamos No, pero, pero, tío, pero Que yo como había hecho lo de la pared Ah, que está aquí la sele Me ha chocado, me ha tirado, tío, no puede ser No puedo subir, tío Sí, como ya me da el robo Ahora, ahora, ahora parece que sí Ahora parece que sí Wow, wow Wow, wow Yo no puedo subir ¿Por dónde no puede? La madre de tuve La madre de tuve grande Vamos a ver que estamos en el tubo todos Porque yo estoy ¿Qué va, qué va? ¿Quién se le ha pasado? ¿Dónde? ¿Qué es lo que no pueden subir? Dios, lo había pasado, tío Lo había pasado Happy Happy Intenta ir haciendo el caballito Al final Ahora lo hice Lo hice Vamos No, ahí viene el semi Vamos que vengo Se me queda en buen tramo todavía, ¿eh? No Que va, si ya me rebasaste, güey Que te rebasé Mira donde me he quedado, mira No, tío ¿Qué hice? Me había quedado justo en el círculo A ver, a ver, a ver Ahí está, no te quedas así Vale, 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 vale Que yo vaya paranoia, ¿no? Está bueno, tío ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ole! Vale, lo hice Vamos, vamos ¡Puta madre! ¿Qué hay ahí ahora? ¡Michel, dime! Dios, que me... Dios, pero ¿dónde he ido? Vale, vale Esto no hay que hacer nada entonces, ¿no? Esto solamente es entrarte Vale 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 Selena Plata Acaba en primer lugar Bueno, señores Aquí estamos Que comience la cuenta atrás, ¿no? Cuando yo esté a ver Estoy jugando ¡No! Yo me he matado Yo me he matado también, tío ¿Quién viene ahí? ¿Quién viene ahí? Ah, vale, vale, vale Bueno, entro en meta, señores Va por todos ustedes, ¿vale? Vale Ya he llegado Eso es No, 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 no